Amiga Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Qué locura fue enamorarme de ti Sí, al saber que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Música 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 Qué locura fue enamorarme de ti Ay, mujer prohibida Ay, mujer prohibida Que has inspirado en mí El deseo de poseer Qué locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Ay, amiga de chupieras Como me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sean por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus letrañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Descídete Música 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 No me hace feliz, ni es cómico Que me haga sentir un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No me importa dañar Sentimientos no Tampoco alojar Y lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí Pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya fue Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado, que bien Ojos café, ruiz medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón ya estaba decepcionado sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Después de amor, me amaré Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu blue jeans me dio gastado Me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Así Así Nos queremos Mucho y más Y más y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, que bien Tu amor cambió, que bien, que bien, que bien, que bien, amarnos así, 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 que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien, que bien, que bien, que bien, amor Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Y ahí Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Viva. ¡Así, vamos a ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Bien que es así Mía, que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía Aunque él tenga tu compañía Dios también tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no Él no podrá hacerte sentir como yo Así Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento ¿Cuánto darías porque él fuera yo? Mía, mía, mía Desde cierto lo sé Ven, escaparte Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas Tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo lo demás vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De profesión, tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta comprendí Que tú eres lo mejor de mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante es Respira el placer En lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picardía y fuego en la piel Me incita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer Quiero que te quiero Que me hace enloquecer Y yo descubrí que soy tu amante Que me hace enloquecer Y yo descubrí que soy tu amante Que me hace enloquecer Música Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Voy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antidoto y veneno Música Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como loco busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel Y fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antidoto y veneno Música Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú mi antidoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú mi antidoto y veneno Y sé que estoy poniendo el riesgo a mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones En nuestra relación Me mata, pero me gusta Como droga que me mata y que deseo Eres tú, mi amigo, soy veneno Estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus besos Eres tú, mi antinoto y veneno Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Lluvia, lluvia No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue poseerte y quererte Sí, sí, comí la cura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti, tú no me dejaste Amiga, me dejaste Con las ganas Eso no se hace Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Gracias por ver el video. No sé si a ti te pasa lo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar, porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos. Y ha sido así que triste estoy sin ti, me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar, cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez se hace bien. Hoy yo sé que si regresas otra vez yo estaré tan convencido de tu amor. Yo lo sé, que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez. Te ha sido así que triste estoy sin ti, me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar, cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez se hace bien. Hoy yo sé, hoy yo sé, que si regresas otra vez yo estaré tan convencido de tu amor. Yo lo sé, hoy yo sé, que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez. Tú tendrás que volver cada vez otra vez. Cada vez otra vez. ¡Haz de volver! ¡Haz de volver! Pues quiero amarte por siempre, no te quiero perder. Cada vez otra vez. ¡Haz de volver! Si te he dado tanto cariño, aún lo debes querer. Cada vez otra vez. ¡Haz de volver! La fuente de nuestro amor sigue fluyendo. ¡Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé! ¡Chica vuelve! ¡Haz de volver! ¡Chica vuelve! ¡Chica vuelve! ¡Chica vuelve! ¡Chica vuelve! ¡Chica vuelve! ¡Chica vuelve! Cada vez otra vez. ¡Haz de volver! ¡Haz de volver! Es fácil olvidar cuando se sabe amar, cuando vas a volver. Cada vez, otra vez, haz de volver Siempre te esperaré, pues volverás Cada vez, otra vez y otra vez Ya no quiero discutir, te lo pido por favor Querida, si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida, yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida, que me duele más que a ti Esta cruel separación Querida, es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor, amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor se siente Oh, sí, es que no entiendes tú Lo que es amar, amor, amar a muerte Oh, no, 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 es que no entiendes tú Pero qué suerte Si llamase alguna vez el amor a tu portal Querida, querida, si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Querida, para entonces tú sabrás Como duele en el amor Querida, 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 si el te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Querida, 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 es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor, amar a muerte Oh, no, 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 es que no entiendes tú Que a veces el amor se siente Oh, sí, es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor, amar a muerte Oh, no, 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 es que no entiendes tú Qué suerte Y es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor, amar a muerte Oh, no, 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 es que no entiendes tú Qué suerte Es que no entiendes tú Lo que es darse al amor Es que no entiendes tú Soñar despierto a los acordes de una canción Es que no entiendes tú Llor de rabia al comprender que se acabó Es que no entiendes tú No, 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 no lo entiendes Es que no entiendes tú Ya tú verás lo que es amar, amar, amar a muerte Es que no entiendes tú Amar, amar, amor, amar a muerte Tú no entiendes tú Tú no entiendes, chica Pasan los días y tú Te vuelves más importante No es solo que pienso en ti Si no es que comienzo a amarte En el silencio Que en el silencio me entiendes Y en la palabra te amo Cuando hacemos el amor Olvido errores pasados Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Oh sí Para atraparme Para hacerme trizas Nadie es mejor que tú Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Sí Nadie en el cielo Ni en el planeta Nadie es mejor que tú A pesar que esta vida Nos vuelve más desconfiados Tú y yo ponemos la magia Y hay ganas para intentarlo Y se acomodo mi cuerpo A tu silueta dormida Es que me falta calor Si no es que tú me das vida Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Oh sí Para atraparme Para hacerme trizas Nadie es mejor que tú Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Sí Nadie en el cielo Ni en el planeta Nadie es mejor que tú Porque nadie es mejor que tú Para conquistar mis sentimientos No soy nadie como tú Y eso Que no quería enamorarme Porque nadie es mejor que tú No has sabido atraparme Pues no hay nadie como tú Con tu cariño sincero Porque nadie es mejor que tú Es que tú me das vida Pues no hay nadie como tú Tu forma de amar me fascina Porque nadie es mejor que tú Y me gusta este deseo Pues no hay nadie como tú Que atrapa la magia de tu juego Porque nadie es mejor que tú Solo tú Solamente tú Y tú Y tú Y tú Pues no hay nadie como tú Para disfrutarte a plenitud Porque nadie es mejor que tú Cariño Nadie es mejor que tú Eres única ¡Qué felicidad! Tu amor Te quiero ¡Qué felicidad! Estoy acostumbrando a ti de tal manera ¡Qué felicidad! Tu amor Cuando me mimas ¡Qué felicidad! Te amo Te amo y te amo ¡Qué felicidad! Tu amor Más de mejor que tú Que me llame Insaciable Solo dice la verdad Porque mi alma Vanidosa Jamás se cansa de amar Que me llame apasionado Solo dice la verdad Que estoy fruto cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita la locura Me entregará otra piel Y quita lo insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme El derecho de entregarme Insaciable Como soy No lo olvides mami Que me diga caprichoso Habla solo por hablar Que amar Aunque es pecado Cuando se ama otra es verdad Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita La locura de entregarme La locura de entregar a otra piel Mi calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme El derecho de entregarme Insaciable Como soy Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita No ha nacido quien me quita La locura de entregar a otra piel Mi calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede arrebatarme El derecho de entregarme Insaciable Como soy Insaciable compañero Insaciable en el amor Es que no resisto La tentación de amar Cuando se presenta la oportunidad Insaciable compañero Sí Insaciable en el amor Haciendo juegos prohibidos Así el amor yo me lo viva Insaciable compañero Insaciable en el amor O así fuera un volcán en erupción Así doy toda mi pasión Insaciable compañero Insaciable en el amor Sí Sí Esa es mi forma de ser Esa es mi forma de amar Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quita La locura de entregar a otra piel El calor No ha nacido quien me quita Fuerme si estoy haciéndolo, soy insaciable Insaciable compañero, insaciable en el amor Prueba y verás la intensidad en el amor, poseo yo Insaciable compañero, insaciable en el amor Si sientes curiosidad, ven, ven y pruébame Al mí soy yo Esta vez quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón o mis sentidos llevando el timón Sin que haya ningún retraso, ni premura en la ocasión A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Al arde consciente ya contra el reloj Un acorde a sangre fría de perfecto amor A la vez tú y yo Los temidos simultáneos en la habitación Mi deseo luminoso a tiempo en tu exposición Arribando el gusto a tiempo, llegando al amor Al arde consciente ya contra el reloj A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando el gusto a tiempo, al arde consciente ya contra el reloj Para amarnos Para amarnos Esta vez quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón o mis sentidos llevando el timón Sin que haya ningún retraso, ni premura en la ocasión A la vez tú y yo Los temidos simultáneos llegando al amor Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando el gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo A la vez tú y yo Los temidos simultáneos llegando al amor Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando el gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo Llegando al amor A la vez tú y yo A la vez tú y yo A la vez tú y yo Los temidos simultáneos llegando al amor Acordes ejecutados de perfecto amor A la vez tú y yo Arribando el gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo A la vez tú y yo A la vez tú y yo Emociones al gusto a tiempo, llegando al amor Emociones al mismo instante, llegando al amor Uh, extasiados de amor A la vez tú y yo Arribando el gusto a tiempo, llegando al amor Ahora, tú y yo Arribando el gusto a tiempo, llegando al amor Sabes Acabo de verte y he sentido una atracción tan fuerte Perdona por decirte esto Pero Cuando tu mirada se cruzó con la mía Percibí y sentí Deseos De abrazarte Besarte Y hacerte mía No nos conocemos Pero te invito a una locura Nadie sabrá A nadie le importa Seremos Tú y yo Y nuestros cuerpos Amándose Sabes Es que me gustas mucho Hagámoslo Y demos rienda suelta a este deseo Y deja que tu cuerpo Se llene de placer Vivamos la locura La locura de la piel Hagámoslo con furia Te lo pido Arrópame con tus suspiros Amame Igual te voy a amar Hagámoslo porque te tengo ganas Quizás quizás no hay un mañana Quizás no haya un mañana Decídete Nadie se tiene que enterar Nadie se tiene que enterar No Hagámoslo con furia Te lo pido Arrópame con tus suspiros Amame Igual te lo pido Igual te voy a amar Hagámoslo porque te tengo ganas Hagámoslo con furia Quizás no hay un mañana Quizás no haya un mañana Decídete Nadie se tiene que enterar Hagámoslo porque te tengo ganas Hagámoslo con furia Te lo pido Si te gusto Y hay deseo De morriendo Suelta este desafío Hagámoslo porque te tengo ganas Hagámoslo con furia Te lo pido Hagámoslo Hagámoslo Oye Siente tu cuerpo en el mío Es que me gustas mucho Vamos allá Hagámoslo porque te tengo ganas Hagámoslo con furia Te lo pido Embriágame con el sabor de tu boca Quiero escuchar tus queridos Hagámoslo porque te tengo ganas Hagámoslo con furia Te lo pido Quiero acariciarte yo también A mí Vente conmigo Y vamos Amor libre Hagámoslo Dame esta noche Hagámoslo Y después adiós Hagámoslo Si quieres volver Hagámoslo Llámame Hagámoslo 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 Ahora Iаковás Hagámoslo Allá Ayámoslo I gather I gather Toda Class Que amanezca amar el día, tú lo disfrazas del mejor Porque le pones tu sonrisa y tu presencia lo acaricia Y poco a poco sale el sol Por ti la noche se hace clara, porque tus ojos lunas son Si me acompaña tu mirada, no tengo miedo a nadie, a nada Sé que me espera lo mejor Como tú, como tú, no hay ninguna que ame igual que tú Como tú, como tú, que te abrazas a mi cuello con el beso más sincero Regalándome todo tu amor Regalándome todo tu amor Debes cuidarte en esta vida Que no te hiera el desamor Irás creciendo y la jugada se irá tornando más difícil Para entregar el corazón Debes cuidarte cada día De los acróbatas del mar De la pasión, la hipocresía Aquí no existen garantías, por todo tienes que pagar Como tú, como tú, como tú No hay ninguna que ame igual que tú Como tú, como tú Que te abrazas a mi cuello Con el beso más sincero Regalándome todo tu amor No hay ninguna que ame igual que tú Como tú Igual que tú No la hay No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú El sentimiento es sincero Eres pura virtud No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú Cuando te abrazas a mi cuello Respiro tu amor Me elevas al cielo Mamita Mamita Eres Única ¿Sabes? No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú Igual que tú Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Soy afortunado a tenerte No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú Muchacha Por tu manera de amar Y tu manera sensual Ninguna es como tú ¡Ay! Y me gusta Con la que respiro felicidad Contigo por siempre quiero estar Movena encantadora Nunca me abandones No te cambiaría Ni por mil amores No hay ninguna que ames No hay ninguna que ames No hay ninguna que ames No hay ninguna que ame igual que tú Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste lo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que me saboreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Que triste todos dicen que soy el triste Ya que sigo pensando en ti Qué triste solo por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo desde que te fuiste Qué triste todos dicen que soy el triste Yo conservo el amor que me diste Sin ti no se puede Qué triste todos dicen que soy el triste Qué triste luce solo sin ti Qué triste todos dicen que soy el triste Aún te sigo amando Qué triste todos dicen que soy el triste Qué triste fue decirnos adiós Qué triste todos dicen que soy el triste Trabajaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré un derroche De una manera algo atrevida Me aferraré tus cabellos Por no caer de ser al hotel Voy a tender a mis anhelos Antes que el día no se toque Me perderé de madrugada Para encontrarte mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado o si domino Me sentiré como un gigante O tan pequeño como un niño Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora El sol espera por nacer Cabalgares sobre tu cuerpo Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Cabalgares sobre tu cuerpo Me aferraré de tus cabellos Al galopar sobre tu piel Cabalgares sobre tu cuerpo Y yo cabalgaré lleno de amor Toda la noche Toda la noche Cabalgares sobre tu cuerpo Cabalgares sobre tu cuerpo Cabalgares sobre tu cuerpo Cabalgares sobre tu cuerpo Mis besos te daré toda la noche De una manera algo atrendida Cabalgares sobre tu cuerpo